La jornada estará dedicada a los 50 años de vida artística de Norberto Reyes, director del colectivo teatral Granma y al 20 aniversario de la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño. En esta oportunidad las propuestas en homenaje al Día del Teatro Cubano centrarán su atención a la superación profesional de los artistas granmenses. Iniciar el año trazando pautas para la superación que luego se convierta en calidad, en la excelencia interpretativa es también uno de los principios que hemos concebido para este año. Por tanto este programa está concebido desde los espacios teóricos, conferencias, encuentros teóricos, intercambios con los artistas, análisis de las puestas en escena que se van a estar presentando como principio y la Escuela de Arte va a tener un protagonismo también en las principales acciones. En la conferencia de prensa se dio a conocer que la jornada tendrá su primer espacio en la casa natal Carlos Manuel de Céspedes como homenaje al padre de la patria, precursor del teatro en el territorio. Además se dieron a conocer los nominados al premio a la excelencia interpretativa Miguel Benavides. En el sexo masculino Nicolás Torres del colectivo teatral Granma y Damián Jorge del guiñol Pequeño Príncipe, mientras que entre las féminas destacan Yudexis de la Torre y Roselis León de Teatro Callejero Andante, a Ilet Mendoza de Ategua y a Niuski Rodríguez del colectivo teatral Granma. El lauro será entregado en la gala por el Día del Teatro Cubano que se realizará el 22 de enero en el Teatro Bayamo bajo la dirección de Juan González Fife. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.